Montería Te Impulsa es el programa de desarrollo económico de la Secretaría de Montería y con él hemos beneficiado a casi 1.500 familias en formación para el trabajo, capital semilla no reembolsable o crédito subsidiado. Se han gestado negocios como panadería, restaurantes, talleres de modistería, almacenes de repuestos, en fin. Con esto queremos que muchos más monterianos, tanto de la zona urbana como de la zona rural, se integren al desarrollo económico de manera activa y positiva. Me acerqué a la oficina Montería Te Impulsa. Me encendieron el carrito, muy bueno, mis ingresos cambiaron, todo cambió. Con Montería Te Impulsa seguimos transformando vidas por una montería adelante. ¡Suscríbete!